Me llamo Andrea, nací en Edimburgo, crecí en Ibiza y ahora vivo parcialmente en Edimburgo. Y yo me llamo Alberto y soy de Madrid. Vivimos juntos en Edimburgo, una parte del año. Vivimos en Edimburgo junio, julio, agosto y septiembre. Esto se hace muy duro en invierno, nos quedamos, se queda oscura hasta la tarde. Vivimos en una casa que es de mi familia y pensamos, bueno, pues alquilar algunas habitaciones durante el Festival de Teatro de Agosto de Edimburgo, que es que hay mucho jaleo, mucha gente y mucha demanda. Ofrecemos un servicio de bed and breakfast. Ahora mismo alquilamos cuatro, cuatro habitaciones. Lo hacemos todos nosotros. Desde la parte de reservas, que solo funcionamos a través de la plataforma de Airbnb, limpieza, recibir a gente, hacer camas, planchar, limpiar... Sí, cada uno puede hacer cualquier cosa, obviamente, pero es verdad que, bueno, pues yo he encontrado en la plancha un perfecto aliado, así que decidimos que yo planchaba y... Hombre, yo hago mucho más la parte de la atención al cliente, me encargo mucho más por el tema de inglés. Ella es mucho más de acciones públicas. O sea, la historia es que la primera vez que decidimos que ya nos íbamos a hacer en la temporada, sí que fue para hacer un viaje en bicicleta. Desde la puerta de casa hasta las Baleares. Llevábamos dos perras pequeñas. Alberto llevaba un carro en la bicicleta y yo llevaba unas alfajas. Bueno, la verdad es que al carro también le apañamos unas alfajas. Claro, hicimos todo el viaje en invierno, o sea, el planteamiento inicial era intentar tirar lo máximo posible en tienda. Llevábamos tienda para acampar y al final, pues compaginamos bastante. Airbnb, One Sours también. Empezamos con dos hornillos y para probar. Eso fue, no lo sacamos nunca. Estuve mirando para comprar un horno, pero eso era más complicado y al final. Este año sí que íbamos a hacer un viaje en bicicleta. Originalmente iba a empezar en Ecuador, ahora parece que según nos han asesorado que Ecuador está demasiado cerca de Colombia como para perdernoslo, por lo visto. Así que... Hemos cambiado de planes. Hemos cambiado de planes. Vamos a empezar en Colombia e intentaremos recorrer lo que podamos, lo que nos apetezca, lo que nos dé tiempo un poco abierto. Eso de estar viajando siempre es un gran objetivo. Que luego sea posible y que siempre organizar estos viajes nos permite vivir micro sueños, yo creo. Gracias por ver el video.